Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy vamos a trabajar los géneros cinematográficos o de películas. Todos estos son los que vamos a ver. Intenta adivinar de qué película se trata antes de que te digamos qué film genre es. ¡Action! ¡Adventure! ¡Animated! ¡Comedy! ¡Crime! ¡Documentary! ¡Drama! ¡Fantasy! ¡Horror! ¡Musical! ¡Romance! ¡Or romantic film! ¡Science fiction! ¡Or sci-fi! ¡Sci-fi! 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 ¡Sci-fi!